¡Y esto ya! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal Bienvenidos a un nuevo video, Valeria Les contaré que vengo del pasado Porque actualmente estoy en un viaje por Europa Pero si quieres seguir mi viaje Asegúrate de seguirme en Instagram Estoy como Valeria Basurco Por ahí pongo stories y pongo fotos muy lindas Así que anda a seguir, por favor Pero bueno, oigan Disculpando mi carita Porque no me puse base ahora Me estaba poniendo un aceitito rico Y dije, ay no, como que se siente muy bien Tener mi piel así sin maquillaje Obvio si estoy con los ojos maquillados Pero la piel no Y bueno, dije, no la quiero tapar con base Así vaya a grabar, no importa Así que estamos hoy día al natural El video de hoy es Makeup Collection Hace tiempo que no hago un Makeup Collection Y el otro día por Instagram Estaba haciendo un en vivo Y les mostré un poquito de mis cajones y eso Y mucha gente dijo Makeup Collection, vale Nos prometí ese Makeup Collection Cuando les enseñé el Room Tour Y nunca llegué a hacerlo Así que hoy día se los voy a enseñar Les voy a mostrar y hablar un poquito De los productos que estoy usando Mis favoritos de siempre, de toda la vida Y bueno, que vean un poquito Cómo me organizo Para que por ahí saquen ideas Vamos a empezar de una vez Espero que les guste Y vamos a empezar Hola, ¿cómo están? Espero que me puedan escuchar bien Y espero que puedan ver bien Estoy aquí en el espejo de mi mueble Y bueno, les voy a enseñar Espero estar enfocada Y estoy ya Bueno, empezamos por esta parte derecha Y tengo un tachito Que mi mamá le pegó mi sticker Que le pega a todos lados Luego tengo unos perfumes Esos son los dos que yo uso Este es mi perfume favorito Un serum que me parece súper útil Y me encanta Y siempre lo uso De todas maneras Antes de ponerme la base Y antes de iniciar mi maquillaje Y luego tengo desmaquillante Y algodoncitos e hisopos Por este lado Tengo Mi neceser de maquillaje Este neceser es de mi shop Y bueno, lo tengo acá Porque justo me voy de viaje Entonces voy a poner todos Mis productos acá Los que voy a llevar de viaje Y por acá tengo mis brochas Son todas las que uso Y las tengo divididas en dos frasquitos Aquí tengo todas las de ojos Y aquí tengo todas las más grandes Que son las de cara Y antes les quería decir Que este mueble Me lo mandé a hacer A un carpintero Y simplemente saqué imágenes De internet Así les mostré como lo quería Les dije que quería Cajón, cajón Y uno largo Y antes de tener este mueble La verdad que estaba bastante incómodo Porque no tenía un lugar específico Para yo sentarme y hacer mi maquillaje Y todo mi maquillaje Los productos los tenía como en cajitas pequeñas Dentro de mi closet Y la verdad que no era cómodo para mí Así que decidí mandarme a hacer este mueble Al carpintero Me expliqué como lo quería Y me encantó Ahora soy mucho más cómoda Así que si es que pueden hacerlo Se los recomiendo Porque van a tener ya todo en su sitio Y ustedes se sientan Y van a poder ver todo Todos sus productos Porque yo creo que una cosa básica Es poder ver lo que tiene Si no, no lo vas a usar Si lo tienes todo amontonado No se usa Se pasan las cosas Y empezamos por este lado Y tenemos los labiales Estos cuatro cajones Uno, dos, tres, cuatro Son todos labiales En este cajón tengo los de Maybelline Los Super Stay Matte Ink Que todos estos me enviaron Y mi favorito de aquí Es este rojo Que me encanta Y estos dos de acá También me parecen lindos 70 y 65 Por acá les muestro otros más Mi favorito es el 820 Y pasando por acá Tengo más Super Stay Matte Ink Estos son de Colourpop Este es de Urban Decay Este también es de Urban Este me encanta Es de Kat Von D Y es un color lindo Y además que se siente una mantequilla Jadess Nyx Que me encanta Lick's Lingerie O Lingerie O como se diga Este me encanta Y obvio Mi favorito de Saison Studio Look Color Wine De Studio Look Acá la verdad Que tengo un mix de cosas Bueno En este lado Si tengo mis lápices Y mis favoritos Son estos dos de aquí Uno de Colourpop Y este de aquí De Essence Que es el número 5 Me encanta Aquí tengo un gloss Otro gloss Y bueno Otro gloss también Este sector de aquí Es mi favorito Y aquí están mis labiales Que cuestan un poquito más Que son como más de lujo Aquí está mi favorito El Diva Run Racing De Bobby Brown Aquí Backtalk De Urban Ahí lo ven Este de aquí Que es nuevo De YSL En resumen Este es mi sector favorito De labios Y pasando por acá A la izquierda Tengo mis máscaras De pestañas Mi favorita Ahora es Esta de aquí Que es la Big Fatty De Urban Decay Pero bueno Tengo todas estas Clinique Too Faced Maybelline Tengo este productito De aquí Que es para las ojeras Que es de Steel Other Y bueno Pestañitas Cuando maquillo A veces quieren poner Las pestañitas Y las pongo Por aquí tengo Delineadores En sí Delineadores negros Y delineadores de colores Y los de colores Están en una liguita Porque no los uso Mucho Marrones Y bueno Estos de aquí Que son como En gel Y listo Este es el sector Que uso Bastante Y son cosas Que uso a diario Por ejemplo Tengo estos colores De aquí Que siempre uso El rosado Este de aquí Negro Naranja También vamos a ponerme Acá tengo mi base Víjalo Mi Aqua Que es la cosa Todos los días Así que por eso Lo tengo acá Pero en realidad Tengo otro cajón De bases Y bueno Acá tengo Mis delineadores favoritos Y mis Lápices de ceja favoritos Anastasia Y Tarte Son mis marcas Favoritas En cuanto a Ojos O sea Delineador de Tarte He hablado Maravillas Mil veces De este de aquí Tarte Y lápiz De Anastasia De Real Hills Este cajoncito De ahí también Me parece muy lindo Y me encanta Porque es todo glitter Tengo varios De Urban Decay Que me han regalado Este de aquí es lindo Son súper lindos Pigmento de MAC Moondust De Urban Todos mis glitters Que saben que son Mis favoritos Y siempre me pongo glitter Estos dos de aquí Que también son Mis favorites De Stila Son bellos Aquí en este cajón Tengo blush Otro blush Y este bronzers Este es de Urban Este es de Too Faced Que siempre me preguntan Porque es súper lindo Me parecen buenísimos Son estos de aquí NYX A Weewee Glow Son perfectos Y son iluminadores Además aquí guardo Mis polvos Que no son de ninguna Marca específica Como pueden ver Pero me los compré En mis clases de maquillaje En la academia Y por aquí terminando Tengo mis correctores Tengo varios Porque a mí me mandaron Varios Estos cuatro son los Que más uso Benefit Boy Estil Other Double Wear Brush and Glow Este fue muy largo Bobby Brown Y Crystal Concealer De Tarte Que me fascina Ya saben El de NYX También es súper bueno HD Concealer Y acá tengo Mis primers De sombras Luego vamos a pasar A estos cajones En el primero Tengo mis primers Y mis bases Aquí tengo Las bases Que uso Y fíjense que estoy Separando mi cajón Con un cajoncito De cartón Así que Esto les puede ser útil Para ustedes Y nada Tengo Base Stee Lauder Maybelline Superstay Esto también es Stee Lauder Que me encanta Makeup Forever Mi favorita Que ya se me está acabando Level CC Cream Y Bobby Brown Pero mis favoritas Son estas dos De aquí Y por acá Tengo Mis otras polvos Laura Mercier Y bueno Mis primers Tengo Too Faced Urban Benefit Mi favorito Este también Es mi favorito Optical Illusion De Urban Decay Too Faced Que es buenísimo Hangover Y de Mary Kay Y este Es el cajón Favorito De muchas Aquí tengo Todas mis paletas Chiquitas Por así decirlo Es muy completa Tiene colores Tierra Que me encanta Usar a mí en los ojos Pero también tiene Bastantes brillos Y nada Eso es lo que me gusta De esta paleta Lo único que le agregaría Es el negro Pero bueno Ahí está Too Faced Chocolate Bar Que también me encanta Es muy linda Este color es lindo 1, 2, 3 Y la Hit Es la 1 La 2 3 Y la Hit Si me piden Recomendación de una No sé Creo que la Hit Para mí Y de estas 3 O sea Ya no podría elegir Y es que creo que Usa más la 2 De verdad Pero es que Las otras son más Nuevas también También está Súper linda En verdad Mira colores lindos Y además De las que les mostré También tengo Esta que es La Naked Basics Que me encanta Y esta que es La Too Faced Glitter Que es buenísima Para looks de fiesta Porque los Glitters son Increíbles En los últimos Cajones Tengo Más bronzers Estos son de Too Faced Que me enviaron Más antes Tengo este Iluminador De Bobbi Brown Que es muy lindo La verdad Y de NYX Y también tengo Sombra suelta Para este estudio Look De Kiko Y bueno Y por ahí Pueden ver Y en el último 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 cajón Tengo más bronzers Que deberían Que deberían estar Todos De un mismo Lado Pero bueno Cositas de Colourpop Y blush De NARS NYX Bobbi Brown Y Jordana Tengo mis dos Paletas grandes De Morphe Mi paleta Grande De Costel Sense Que no la uso Mucho la verdad Tengo un rollo De papel toalla Que me parece Muy bueno Porque siempre Me ensucio Y si quiero Limpiar algo Lo que sea Y por eso También tengo Alcohol Isopropílico Para limpiar Las brochas Para limpiar Todo lo que sea Todo pues Y bueno Es un poquito Así como Cosas que no quiero Ver todavía Que no son mucho Mi color Pero de repente Le pueden Servir a otras personas Y bueno Espero que les haya gustado Este video Obviamente No está de más decir Y se los repito Como siempre Que hago estos videos Mostrando Mi cuarto Mis cosas Obviamente No es por presumir Es simplemente El hecho De que Quiero compartir Con ustedes Porque me lo piden Y bueno Yo siempre les digo Que son como mis amigos Espero que no se lo tomen a mal Muchas veces regalo Algunas cosas Otras cosas Me las quedo Porque también De vez en cuando Maquillo a personas Y me gusta tener Bases de todos los colores Digo maquillaje Porque es mi pasión Y me encanta Y hay cosas Que si me compro Pero hay Varias cosas En realidad La mayoría Que me regalan las marcas Porque saben que Estoy interesada En el maquillaje Y a su vez Yo puedo transmitir Sobre esas marcas A ustedes Que también están Interesadas en el maquillaje Si es que están viendo Este video Y bueno Es parte de mi trabajo También Espero que puedan entender Cuando a mi me preguntan ¿Cuál es tu marca De maquillaje favorita? Yo no tengo una Yo tengo una Para cierta cosa Tengo una marca favorita Para las cejas Una marca favorita Para la base Una marca favorita De delineador Y así no Pero quiero que me dejen Su recomendación Sobre las bases Porque siempre estoy buscando Nuevas bases Y a ver Cuéntenme Cuáles ha funcionado mucho Ya Les mando un besote Y ya nos vemos En el próximo video Un abrazo virtual Como siempre Espero que hayan tenido Un fin de semana Increíble Y nosotros nos vemos El próximo domingo Bye Los amo Subtitulado por Jnkoil